Ya hace un buen tiempo que no subo vídeos, pues estaba ocupado haciendo otras cosas. Pero bueno retomando mi hobby, empecemos con este vídeo que se trata de los trabajos antiguos que están desapareciendo, o ya desaparecieron por los avances de la tecnología y la modernización. Sin más, recordemos algunos a continuación. 1. Despertadores humanos. A raíz de la industrialización de muchas poblaciones, a partir de mediados del siglo XIX, muchas fueron las personas que se integraron al mercado laboral, teniendo que ir a trabajar a fábricas y empresas de reciente creación. Hasta aquel entonces la mayoría de trabajos habían sido en el mundo rural, como artesanos u oficios en negocios propios, por lo que los horarios de levantarse y empezar una jornada laboral dependía de cada uno. Unos se levantaban con el primer canto del gallo, otros con el repicar del campanario de la iglesia y había quienes lo hacían tal y como asomaba el sol por la ventana. Esos eran sus rudimentarios despertadores en una época en la que nadie lo solía tener. Pero la industrialización también trajo el cumplir unos horarios y, por lo tanto, tuvieran que levantarse a una hora concreta que no siempre coincidía con la salida del sol o el primer canto del gallo. Este es el motivo por el que se creó en algunas poblaciones la figura del despertador humano. Personas que iban recorriendo las calles con el encargo de despertar a los trabajadores con el fin de que no llegasen tarde a sus empleos. Estos personajes iban provistos de una vara o caña de bambú con la que golpeaban la puerta o ventana de la persona a despertar. Hasta que ésta no se asomaba, y que daba constancia de que ya se había levantado, el despertador humano no se retiraba de aquel lugar. La medida tuvo mucha popularidad y muchas las personas que ejercieron este oficio, la mayoría jubilados y algunos policías que, para llevarse algunas monedas más en los bolsillos, realizaban esta tarea mientras hacían la ronda de vigilancia, pero también algunas mujeres, entre ellas Mary Smith, quien utilizaba la curiosa técnica de usar una pequeña cerbatana con la que lanzaba piedrecitas o frutos secos o pepas de frutas, contra las ventanas. Los serenos Seguramente recuerdas la frase, las doce y todo sereno, pues bueno, esta frase era parte del trabajo que realizaban las personas que vagaban por las calles hasta hace pocas décadas. Ellos eran los encargados de vigilar las calles y su iluminación por las noches, o abrir las puertas de los portales si algún vecino lo solicitaba. Actualmente ya no se ve aquel sereno que con lámpara en mano y un bastón en la otra haciendo sus rondas, ahora todo el personaje se ha modernizado y cuando escuchamos la palabra de sereno nos imaginamos aquellos que llevan chalecos, uniformes, una porra, y hacen su ronda en un carro o motocicleta. 3. Operadoras de teléfono. Bueno, ellas aún existen en algunos centros de atención al cliente. Desafortunadamente no todas son efectivas para solucionar problemas, eso sí, aún te enlazan con mil operadoras más. Pero, antes de la aparición de las tecnologías digitales y las centrales automáticas, las operadoras se encargaban de transferir las llamadas telefónicas de manera manual. 4. El lechero. Este trabajo aún está vigente en algunos pueblos. Hay personas que prefieren beber leche cabra que formar parte de un capitalismo lleno de hormonas. Ante la ausencia de sistemas de refrigeración adecuados, era necesario que diariamente se repartieran alimentos y bebidas básicos, como la leche. Por ello, una de las figuras más recordadas en muchos países es la del lechero, que día tras día, aproximadamente hasta los años 50 en Estados Unidos y Reino Unido, recorría las ciudades y pueblos, puerta por puerta. 5. Cazadores de ratas. Bueno, este trabajo puede que no sea el más hermoso del planeta, pero actualmente muchos se dedican a matar plagas, entre ellas las ratas. En algunas ciudades fueron contratados cazadores profesionales de ratas para evitar que se propagaran enfermedades que transmitían los roedores, como sucedió en Sydney, Australia, que sufrió a comienzos del siglo XX un brote de peste bubónica. 6. El farolero. Antiguamente los faroleros se dedicaban a encender y apagar las luces de las farolas. Utilizaban palos largos que les permitía hacerlo con más facilidad. El farolero iba prendiendo los faroles con la mecha que llevaba en el extremo de su lanza. Cada farolero tenía asignado un número determinado de faroles y calles, los encendía a una hora determinada, dependiendo si era noche oscura o de luna. Al amanecer acudía por aceite y mechas para proveer a los faroles y mantenerlos limpios. Cada farolero llevaba chuzo, pito, linterna, escalera, alcuza, aceitera, y paños. Respondían de los faroles asignados, debiendo pagar los daños que les causaran. Y no eran sus únicas obligaciones, también hacían funciones de guardia, daban voces del tiempo y la hora que era, apresaban malhechores y ladrones, depositándolos en el cuartel o cárcel más cercana, avisaban de fuego en alguna casa, solicitaban la ayuda de médico o partera según la necesidad. Por suerte para algunos y por desgracia para otros, los avances tecnológicos nos han permitido evolucionar de manera que, el personal ha sido reemplazado por una máquina. Actualmente han ido desapareciendo muchos puestos de trabajo, como en la agricultura. Y es que las máquinas son necesarias, pero en su justa medida. 7. El afilador. El afilador era aquel que deambulaba entre ciudades y pueblos con su bicicleta o motocicleta para afilar instrumentos con filo, tal como cuchillos o tijeras. También eran los encargados de arreglar paraguas y de afilar lapiceros. A mediados del siglo XX, los afiladores se empezaron a asentar en locales de grandes ciudades, siendo cada vez menos los que viajaban de pueblo en pueblo. Con la llegada del sistema capitalista basado en el consumo a España, el oficio se fue perdiendo en beneficio de una cultura de usar y tirar en la que no tenía cabida el afilar los instrumentos de corte. Aún a día de hoy, sigue siendo una profesión común en algunos países en los que la sociedad del consumismo no está del todo instaurada. 8. El colchonero. Hasta la llegada de los colchones de materiales sintéticos, los colchones más comunes en cualquier casa eran los colchones de lana. La lana de estos colchones se apelmazaba con el uso durante meses, y era necesario llevar el colchón al colchonero para que varease la lana, desapelmazándola para poder ser usado el colchón como el primer día. La desaparición paulatina de los colchones de lana, supuso también la desaparición de este oficio. 9. El campanero. Los campaneros existían en la mayoría de iglesias, y eran los encargados de tocar, repicar y voltear las campanas de la iglesia. Del mismo modo, también era el encargado de revisar el mantenimiento de las campanas, revisando las ataduras de los barajos, la tensión de los distintos cables y cuerdas, así como la supervisión del reloj de la iglesia. Con la aparición de los sistemas mecanizados y automatizados para tocar las campanas, su profesión cayó en desuso, viéndose relegada a campanarios puntuales. Por ahora esto es todo amigos, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!